Nació, mamá. Es hermoso. No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso? Tuvimos un trasto, doctora. Vos, esta es totalmente desquiciada y yo no me doy cuenta. ¡Basta, te voy a denunciar! ¿Sabés lo que me están pidiendo? ¡Cámate, Gustavo! ¡Dame, carajo! Con 10.000 dólares, nosotros reclamo. Esto no es lo que hablamos. No nos pongamos tensos, por favor. Piénselo como una contribución para la familia biológica, doctora. Bájense del auto. ¿Qué pasó? Escuché una criatura. Va a estar todo bien. Por favor, Marcela. Bájense del auto. Muchas gracias. Un día, mi chato. Un día, mi chato. Un día, mi chato. Educación, la víctimas y suena.